Buenas a todos chicos y chicas, cucarachas y cucarachos, pues como ven, esta vez hice un pequeño intercambio con el oculto, no estoy seguro si voy a hacer el gameplay completo de Bloodborne, pero tenía ganas de jugarlo, ya que me terminé el Dark Souls 1 el 2 y el 3, y me gustó mucho la saga y decidí jugar esta entrega de Bloodborne que son de los mismos desarrolladores de Dark Souls y realmente no he visto mucho del juego pero estuve probándolo desde que el oculto me prestó su Play porque el oculto me prestó la Play 4 y le presté mi PC para poder jugar este juego valga la redundancia, estuve probándolo un poco y me gustó bastante, cabe recalcar que no voy a empezarlo de cero pero a ver cuánto me dura así que pues vamos allá, vamos a seguir jugando la partida donde me quedé solamente va a ser un video a lo mejor y dura como 10 minutos, 11 minutos, no sé lo mucho pero pues algo es algo, ¿no? o sea, vamos a tratar de continuar no voy a volver a empezar, me costó mucho trabajo llegar hasta donde estoy así que pues sin más que decir, vamos a darle lo que me gusta de este juego es que está en español hasta los diálogos, digo, sí, los diálogos están en español y no tengo que estar matando leyéndome así que pues, como tarda, como tarda ok, ok insignia que hace mucho tiempo en el taller de Fe, a tu cota Fe ok, pues estoy aquí en la segunda zona, sí, en la segunda zona llámate al primer boss que es en un en un puente y y y logré llegar bueno, es el bueno, ya maté a dos uno que está en un puente y uno y el otro que está en un tipo cementerio o algo así llegué a esta zona lleno de gigantes bueno realmente no son no son llenos de gigantes pero pero sí hay gigantes que me van a matar así que pues estoy en nivel 21 he subido la vitalidad a fuerza que es casi casi la build la build que uso en Dark Souls así que mira este tipo que viene con su candelero y tómala y ven pa'cá ay, no es cierto lo que me desespera de este juego es que no puedo poner defensa no no puedo poner defensa eh si intento poner defensa hace esto puk el arma de dos manos y la quito y no y no puedo no puedo o sea es una pistola o un machedón pero no puedo poner defensa mira ven sus ojos como brillaban sus ojos eso quiere decir que este tipo fue el que me mató la última vez o sea él tiene mis ecos de sangre y y y que y que pasará más adelante no lo sé ok eh por allá ese camino he estado yendo últimamente pero me matan mucho así que voy a ir por este que no he investigado a ver que me encuentro por aquí a lo mejor me encuentro un un pasada una salida algún ah mira voy a decir una chocalle o sea una calle sin salida ok vamos a pilotar el carro primero no no es cierto papito ven acá ven acá ok ven aquí la suerte contigo ok creo que no se puede hacer críticos en esto no sé han intentado bueno frasco de sangre aquí el perrito oh que la pongo el perrito este perrito como frío el perrito oh tomándole no lo pongo aquí tomala bestias quebrosa bestias quebrosa bestias quebrosa oh ok pebulón pimpó rocio de sangre fría 2 ok coctel molotov ah mira no tengo no tengo no tenía seleccionado el coltel el coltel el coltel el coctel coctel se me fue la onda eh coctel se me fue se me fue el nombre totalmente ok y que esto es un tipo de iglesia no sé vamos a investigar un poquito por acá a ver que encuentro es el encuentro una creímos ok no mira ese tipo me está esperando como si sabía sabía lo sabía es totalmente diferente no tengo que estar mejorando tanto los frescos estos ni los charcos de sangre esas cosas de sangre tomala 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 y me gusta bastante realmente me está gustando mucho el el esto que es eh su lado mi novia me dijo algo muy 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 acertado porque es un está este juego está ambientado en en la época clásica en bótica clásica y me gustó bastante y dije wow mira hasta que chido se ve eh cuando mato un un monstruo me lleno de sangre y pues a ver latín que vamos a hacer ahorita vamos a seguir oh algo tenía que se sabía que tenía que venir por este lado porque ven esa palanca para algo ha de servir vamos a ver para que sirva la palanca ok se mueve la tumba escuchan voces ok se mueve la tumba y que en las escaleras pero no ha terminado de investigar por acá así que vamos a terminar de investigar por aquí a ver que encuentro a ver mira aquí quiere decir que alguien murió no si alguien murió aquí y que habrá pasado con este que que peligro me 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 que veo que hay alguien eres un cazador de bestias no es cierto lo sabía fue así precisamente como comencé disculpa puedes llamarme alfred alfuegido del maestro logarius cazador de vileblads entonces que dices nuestras presas pueden variar pero ambos somos cazadores porque no cooperamos y hablamos sobre lo sobre lo aprendimos muy bien realmente muy bien toma esto para celebrar nuestro encuentro ok que me dio papel de fuego ok rezar oh mira la casa de bestias es una práctica sagrada que la buena sangre te guíe en tu camino perfecto vamos a ver que fue lo que me dio a ver papel creo que aplica fuego al arma cuando se frota herramienta de cazador de iglesia desde la tragedia que azotó a último en el fuego a veces tienen un miedo enorme a las llamas esto quiere decir que que si que voy a toparme con unos monstruos que que le temen a las llamas así que vamos allá y como no quise no salte ok como pongo ok y creo aquí y como los ademano bueno luego investigaré eso ok ya me dio esto así que voy corriendo pues a bajar las escaleras de esa tumba de esa cripta para ver que que consigo para que de ese lado que hay abajo sabía que no debía haber bajado así ah bueno su nombre es un tipo así eh sabiduría del loco sabiduría del loco perdón por eso creo que es sangre ok pues esto vamos para abajo a ver que consigo o o o o con quien me voy a topar ahorita perfecto gema de sangre un logro atemperante atemperante si ni siquiera vi que logro era o sea ya saben que aquí hay latín que no sabe leer ahhh no es cierto es cierto papito no es cierto ven acá ven acá ven acá hecho esto achiche achiche ven acá ay papito ven acá ven acá ven acá jojo así se hace fragmento de piedra de sangre fragmento de piedra de sangre sirve para mejorar las armas como es el fragmento de titanita que en Dark Soul Es el copy pega de muchos jueces Tío, de muchas cosas De nada Ahí está Ahí también está Vale la pena No, mejor Mejor bajo las escaleras Así Yo, con calma Subo por aquí Antídoto Ok, entonces me van A lo mejor me echen un veneno O una maldición o algo Y por eso me están dando antídotos Pues me gusta Entrar así Una hoguera Bueno, un candelero Vea, aquí ya no son hogueras Ok Vamos a ir por acá Rápido Esta ciudad lleva mucho tiempo abandonada Los cazadores no son bienvenidos aquí O sea que no puedo abrir todavía la puerta O no lo voy a poder abrir No sé Dependiendo Porque hay lugares donde los cazadores no son bienvenidos Así que Yo me quedo fuera de esas zonas Para que no me maten Ok Voy a ir a A subir unos niveles Y regresamos Aquí empezaremos otra vez Así que No sé No sé De esas zonas Y regresamos Empezamos Dos ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Ah, carajo. No estoy... Ah, ¿por qué regresan? ¡Por dos! No más quiero que regrese uno. ¿Por qué regresa el otro? No más quiero que regrese... Ah, carajo. Acá me meten dos vidas. Digo, dos balas, por favor. Perfecto. Wow. Vale, 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 vale. ¡Pómala! Ok. ¡Pómala! Aquí se muere. Aquí hay frasco de sangre. Ok. Vamos a ver. No sé. Pensé que todavía... Pensé que me había bajado. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Bueno, sí había, pero... Era el mirale. Pero ya lo había agarrado porque... Ya había pasado fuerza de zona. Pero este gigante que viene... Me mató. Con el mirale. ... Bueno, es que se pegan uno, cuatro, cuatro. Bien bonito. Si te pega uno, te pegan todo. Es lo que no me gusta es de estos cuervos. Estos cuervos malévolos. Los malévolos. Venga, venga. Venga acá. Esto se iba a decir. ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Wow! 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 ¡Bien lo escuchó! ¡Oh! ¡Bien lo escuché! ¡Oh! ¡Bien lo escuché! Ok, fragmento de piedra de sangre. ¿Eso? ¿Eso? Ok, de este lado no puedo pasar por acá. Voy por el otro lado. Así que... Vamos a volar. A correr, a correr, a correr. Ok, aquí. ¡Oh, Dios mío! Algo va a pasar aquí. Yo lo sé. Vamos a ver qué dice este. Recuerda, hombre. Ok. Ok. A ver, ¿qué me da ese gofrecito? Gema, eh... Sangre... Ah, ya. Eso sirve para mejorar. ¿Qué voy a ir acá? Vamos ya. Ok, aquí... Me lleva... Me lleva... Abre puerta. Es normalmente cerrado. Perfecto. Es en serio. Yo nomás vine para esto. Para que se estude cerrado. Bueno. Vamos a regresar. Y ahora... ¿Y ahora? ¿Para dónde voy? ¿Y ahora para dónde voy? Vamos a ir. Este lado. Este lado. Este lado. Vamos a ir. ¿Será que aquí tengo que bajar? A ver. Este... Muy locochón. Se lanzó. Y se murió. Así es como mueren. Bueno. Se dejaron... Se dejaron dominar por el miedo. Por el terror. Y se lanzan. Es que este... Juego... Juega con tus... Con tus emociones. Con tus sentidos. Es terror psicológico. ¿Se entendieron el sarcasmo bien? Ok. Bueno, pues ya no sé qué hacer. No. Acá vine, ¿verdad? Acá, había venido. Vamos a regresar. Cazador, no estoy muy familiarizado con los detalles de la institución. Pero escuché que el medio sagrado de sanación con sangre es venerado en la catedral principal. Y los consejeros de la vieja iglesia residen en el alto estrado de Catedral Ward. Si buscas sanación con sangre y la iglesia está dispuesta, deberías visitarlos. Ok, ir a la iglesia. Virgenwerth es un antiguo lugar de aprendizaje. Y la tumba de los dioses, tallada debajo de Yharnam, debe ser conocida por todo cazador. Bueno, una vez, un grupo de jóvenes estudiantes de Virgenwerth descubrió un medio sagrado en lo profundo de la tumba. Este llevó a la fundación de la iglesia de sanación y el establecimiento de la sanación con sangre. En este sentido, el origen de todo lo sagrado de Yharnam se puede atribuir a Virgenwerth. Pero hoy, la universidad yace en lo profundo de un bosque enmarañado, abandonado y decrépito. Y más aún, la iglesia de sanación ha declarado a Virgenwerth como terreno prohibido. No se sabe claramente cuántos de sus estudiantes siguen vivos. Pero solo ellos conocen la contraseña que permite atravesar la puerta. Ok. Me despido de ti. Ha sido un placer. Que la buena sangre te guíe en tu camino. Entonces debes encontrar a alguien que me diga la contraseña de esa puerta, me imagino. Ok, vamos a parar por acá y cuando sepa quién, pues seguiré grabando. Así que nos vemos un ratito. Pues, pues por fin, eh, conseguí, eh, me di cuenta, me, bueno, no me di cuenta, sino que por casualidad decidí llegar, regresar a la esta, a esta hoguera. Y resulta que después de haber hablado con ese cazador que estaba rezando contra la tumba, eh, resulta que ya está abierta a este lugar. Así que, pues, eh, no hice nada en este episodio, pero no importa, eh, que hayan checado lo que, lo que he hecho y así. Así que, pues, yo creo que dejaré el video hasta aquí y creo que subiré otro. Así que nos vemos en la próxima, chicos y chicas, 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 chicas. Chau. 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 Chau.